Ahora que ya tengo estructurado mi código, tengo mi hero.s y hero.hs y el main, ahora lo que voy a hacer es crear lo mismo. Tengo por un lado código que me gestiona el personaje principal, voy a hacer un código que me gestione los obstáculos. Así es que lo que voy a hacer es crear un código nuevo para obstáculos. Voy a poner el singular igual que está aquí. Y mi obstáculo en general va a estar en el área code, como todo lo demás. Y lo primero que voy a crear son mis funciones públicas. Mis métodos públicos, al igual que antes, puedo mantenerlos muy similares a los de mi personaje principal. Puedo tener unos métodos públicos a los que en lugar de hero lo llamaré obstacle, draw, obstacle update y obstacle, a ver, el erase era el de arriba. Con lo cual este es draw y este es el erase. Tengo mis tres métodos públicos. Que los voy a poner en la interfaz pública de obstacle, aquí. Así ya los puedo incluir desde cualquier otro sitio. Y ahora lo que tendría que hacer es implementar los tres métodos. Lo primero es que dibujar mi obstáculo me voy a dar cuenta de que es muy muy similar a dibujar mi personaje principal. Así es que lo primero que yo haría normalmente es venirme al draw hero, este que tengo aquí, y copiarlo y pegarlo en mi obstacle. Para tener mi función privada de dibujar obstáculos. Bien, si yo hago esto, lo único que tengo que cambiar en mi función draw hero, si os fijáis, mi función draw hero lo que hace es que recibe en el registro A, como parámetro, el color con el que lo voy a pintar. A continuación, obtiene el puntero a la pantalla en la posición en que está giro x, giro y, que en mi obstáculo no existen. Estos dos deberían de ser la posición x y de mi obstáculo. Así es que yo aquí cambiaría y voy a crearme dos variables, obsx, obsy, que serán mi obstáculo. Aquí evidentemente esto ya no va a ser obsx, obsy. Y a continuación, aquí abajo, lo que tengo es el tamaño, recordamos, el tamaño de la caja que pinto. Ahora simplemente he cambiado las coordenadas para obtener el puntero a donde está mi obstáculo en vez del personaje principal. Y mi personaje principal era de tamaño 8x8 píxeles. Dos bytes, que son 8 píxeles en modo 1, y 8 filas, para poder poner 8 filas de píxeles. Si quiero pintar de 4x4, lo que tengo que hacer es 4 y 1, que va a ser 4x4 píxeles. Una vez hemos hecho esto, ya tengo mi función casi preparada, casi lista, ahora veremos que nos falta algún detalle, para dibujar mis obstáculos. Esto, aunque yo ahora no lo voy a arreglar, porque voy a ir rápido, cuando hacemos una cosa como esta, enseguida nos tiene que saltar la alarma, como decía antes, de... Estamos repitiendo código. Y en ensamblador, repetir código tiene dos problemas muy graves. Primero, si no generalizamos código, esto nos va a hacer trabajar mucho. El tiempo que invirtamos en generalizar código va a ser tiempo bien aprovechado, porque luego reutilizaremos ese código bien. Eso sí, tenemos que tener claro que generalizar código tiene que surgir en el momento en el que veamos qué le vamos a dar uso. Si hacemos una función y no vemos la necesidad de replicarla, no tiene sentido que vayamos generalizándola mucho. Pero cuando pasan cosas como esta, que yo he creado un personaje y ahora un obstáculo, y enseguida pienso, vale, voy a tener personajes, obstáculos, balas, y todo eso se va a dibujar, y todo eso va a ser... Vale, esto más vale que lo generalice y me sirva para dibujar cualquier cosa. En cuanto haga eso, voy a tener una función que luego la llamaré y me ahorrará tener que estar creando un nuevo código. Pero bueno, de momento yo lo voy a hacer así. Esto no va a ser DrawHero, aunque ahora mismo da igual, porque esto es una etiqueta local. Así que mi obstáculo iréis, va a ser llamar con 0,0 a drawObstacle. Mi obstáculo draw va a ser llamar en vez de con ff, con f0, para que en vez de red sea cian, por ejemplo. Y llamaré a drawObstacle. De momento el update no va a hacer nada, lo quito. Y lo único que necesito es tener los datos. Que lo voy a ubicar, si lo quiero poner al final de la pantalla, en la parte derecha, ¿en qué posición X debería colocarlo? 80 menos lo que mida que es, en bytes, 4 píxeles es 1 byte. Entonces, posición 79, ¿vale? Lo puedo dejar como 80 menos 1, si queréis. La Y, ¿en qué Y está mi Hero? Hero lo tengo en la Y 80. Esa es la posición más alta de Hero. ¿Dónde pongo mi Obstacle? En la misma, para que esté muy alto y me cueste saltarlo. Ahora mismo mi personaje salta 8 de altura, que es su misma altura una vez. Si lo pongo en 80, tengo que saltar a tope para pasarlo. Voy a ponerlo un poquito más abajo, en 82, por ejemplo. Un poquito más abajo. Para que no sea tan difícil de saltar. Y ahora simplemente voy a añadir al Main, que además de hacer Hero Erase, Hero Update, Hero Draw, llame a Obstacle Erase. Obstacle Update. Y Obstacle Draw. Y ahora, como son muchas, las separo en bloquecitos y así queda claro dónde está el Update, el Draw y el Erase. Me falta el Include aquí para que estas funciones públicas de Obstacle me funcionen. Y vamos a ver si no me he dejado nada, que sí, me he dejado algo. Tenemos un error en la línea 8 de Obstacle, que dice Missing or Improper Operators, en la línea 8. Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué me he dejado? El punto de B. No puedo poner un numerito ahí a pelo y quedarme tan ancho. Aquí me falta poner punto de B porque, entre otras cosas, los dos son bytes. Esto es un byte y esto es otro byte. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, en la línea 66 pasa algo más. ¿Qué pasa aquí? Que no tengo las funciones de cpctelera. Aquí es donde empieza a ser rentable el crear el Include, donde pongamos todas las funciones que voy a utilizar de cpctelera. Así es que, include cpctelera.h.s Y me lo voy a crear. Dime. Esa pregunta deberías respondértela tú solo. En c y en ensamblador, ahora mismo, lo que es el Include funciona prácticamente igual. Lo que está cambiando aquí, únicamente, es la forma en que se definen los símbolos globales y se declaran. Pero funciona exactamente igual. Es decir, lo que tienes que tener en cuenta es lo que he comentado antes. El ensamblador ensambla los ficheros por separado, uno a uno. Lo cual quiere decir que si tú en un fichero no tienes todos los símbolos definidos, te va a dar un error de símbolos definidos como me lo está dando a mí ahora. Me da un error porque en el fichero nuevo que acabo de crear para los obstáculos, en ese no están definidos los símbolos de cpctelera que usa. Están definidos en otro. Y como ensamblador los compila uno a uno, cuando llega al de obstáculo y lo compila, lo ensambla, en ese no tiene los símbolos que necesita. Por eso necesitas incluir en cada uno los símbolos, no por el Include. Hasta ahora estábamos usando a mano los símbolos sin hacer Include. El Include lo único que te facilita es no tener que estar tecleando en todos los ficheros lo mismo. Pero en realidad lo que tú necesitas es que en cada fichero estén todos los símbolos que usas definidos. ¿Vale? Porque unas veces, no sé si ha sido para mí, o estar en el Área Code y no estar en el Área Data. No. Antes teníamos cosas en el Área Data, la semana pasada, y lo que he hecho al principio de esta clase es decir, vamos a olvidarnos del Área Data y lo ponemos todo en el Área Code para tenerlo todo en un mismo Área y controlar el orden en que lo generamos. Porque realmente tampoco importa lo de las áreas, en nuestro caso, ahora mismo. ¿Vale? ¿En la línea o en la línea pone el punto Área Data? Sí, pone el punto Área Data porque, como dije la semana pasada, lo que es el ensamblador nos obliga a definir estas dos. Este ensamblador obliga a definir las dos, pues la definimos aunque esté vacía, no pasa nada. Total, eso es una directiva. Eso no genera código. ¿Vale? Vale, así que me llevo todos los símbolos de cpctelera. A un cpctelera hs. Que, por cierto, estaréis comprobando que la extensión de los ficheros de inclusión da exactamente igual. Cuando yo pongo include, le puedo poner un include de lo que sea, de lo que a mí me dé la gana, y lo que yo incluya va a ir a parar ahí. No tiene por qué ser punto H. El punto H que utilizáis en C, tampoco es obligatorio que sea punto H. Podéis incluir punto Cs, podéis incluir punto BIMs, podéis incluir lo que queráis. Porque include, solo coge un fichero y lo copia. El punto H no es más que una convención de nombres para saber qué ficheros estamos utilizando como cabecera y cuál es como código. Nada más. Así es que... ¿Dónde está mi giro? Aquí tengo los símbolos de cpctelera. Y ya está. Ahora ya compila. Y ya tengo añadido mi nuevo módulo para dibujar mis obstáculos. Y tiene que aparecer el obstáculo en el sitio en el que lo he dibujado. Todavía no lo muevo, ni lo creo, ni lo destruyo, pero ya tengo un obstáculo. ¿Vale? Y como veis se pinta encima mía porque se pinta después. En el orden de pintado primero pinto el personaje y luego pinto el obstáculo. Bien, ahora que ya lo tengo, lo que voy a hacer es en el update moverlo. ¿Fuera? ¿Eh? Vale. No hay ningún problema en que pongas en el punto H un include tal como está puesto aquí. Porque yo no los estoy llamando punto H, sino punto H punto S. Y de todas formas, aunque sean punto H, cuando tú incluyes un fichero que incluye otra cosa, se resuelven las inclusiones. Salvo que tengas una referencia circular. Que uno incluya otro y el otro incluye al primero, en cuyo caso no puedes hacer eso. Pero, ojo con incluir cosas que incluyen, sobre todo por una cosa particular. Como estáis viendo, los includes, todo lo que yo pongo en un fichero que va a ser incluido por los demás, no genera código. Son declaraciones. Esto deberíais hacerlo igual en C y en C++. Nada que genere código debe estar en un fichero de inclusión por los demás. Porque algo que genera código, en cuanto lo incluyan dos, lo genera por duplicado. Recordad que los ficheros se compilan individualmente. Si yo tengo un fichero A y un fichero B, y ambos incluyen un fichero H, y ese fichero H tiene, por ejemplo, un punto DB. Imaginaos que pone DB80 y lo incluyes en un fichero y en otro. El DB80 está en los dos. Cuando se compile este, se genera un espacio en memoria para ese DB80. Y cuando se compile este, también. Bien, de modo que cuando se linke, ese espacio que está en el punto H está por duplicado en memoria. Esto pasa en ensamblador y en C también. Así que mucho cuidado. Está pensado esta forma de incluir para evitar tener que teclear en varios sitios. Lo mismo, pero estamos hablando de declaraciones de símbolos, de decirle al ensamblador este símbolo existe. No de generación de código. Cuidado. Bien, el Obstacle Update. Vamos a actualizar nuestro obstáculo. ¿En qué consiste actualizar nuestro obstáculo? En moverlo hacia la izquierda. ¿No? Pues cargo en el acumulador. Obstáculo X. DEC. Y obstáculo X. En A. Esto. Y esto. Esto movería el obstáculo a la izquierda. Con este update nuestro obstáculo ya se tiene que mover el suelo hacia la izquierda. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Como la semana pasada. Pero ya se mueve. Tenemos obstáculo. Ahora necesitamos que cuando llegue a menos 1, el obstáculo automáticamente haga otra cosa, que es volverse a 79. ¿Cómo lo hacemos? Con CP. ¿Dónde pongo el CP? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? ¿Arriba? ¿Aquí pongo CP? ¿Aprimido? Antes del DEC. Antes del DEC pongo un CP. ¿Aquí? ¿Has puesto 0? Bien, pues os voy a contar un truco en ensamblador. CP no es la única forma de alterar los flags para hacer una comprobación. Hay muchas funciones, que son normalmente las aritméticas, que cambian los flags. Si utilizamos una función que cambia los flags, no necesitamos usar CP. CP es una forma de cambiar los flags sin alterar el valor de A, pero las funciones que alteran el valor de A también cambian los flags, como por ejemplo DEC A. DEC A, ella por sí sola, cambia los flags. De modo que si decrementamos A y al decrementar A pasa a ser 0, el flag Z se va a activar, sin necesidad de que hagamos CP. De modo que podemos ahorrarnos un CP si directamente cogemos la posición del obstáculo, le hacemos DEC y, por ejemplo, cuando sea 0, entendemos que ha llegado al final. De modo que ponemos un JRZ a una etiqueta que se llame, por ejemplo, RESTART. Y me pongo un comentario, RESTARTX. Para que me diga que si es 0, RESTART. De hecho, si es 0, RESTART me llevaría a poner el RESTARTX en algún sitio como este, por ejemplo, como hemos hecho antes, pero puedo mejorar esto. En lugar de hacerlo así, yo puedo hacer un NOT RESTART, saltar siempre que no sea 0, y entonces aquí hacer el RESTART. ¿Cómo hago el RESTART de la X? ¿Cómo hago el RESTART de la X? ¿TLD? ¿Y luego qué más? Me hace falta poner aquí el... He puesto LA. Si lo pongo aquí, la ventaja que tiene es que yo aquí he decrementado A para que valga 1 menos, y cuando me doy cuenta de que vale 0, directamente la pongo en 80, y en ambos casos me vengo a parar aquí, que es donde la meto en memoria. Con esto, cuando llegue a 0, el solito tiene que volverse a 79. Vamos a ver, se vuelve a 79. Como veis, ahora lo tengo ahí y puedo jugar a saltar mi obstáculo. Solo me falta un detalle importantísimo, y es las colisiones. Las colisiones es el punto más importante que vamos a ver hoy. Y las colisiones es algo que quiero que intentéis implementar vosotros ahora. Hemos hecho hasta aquí, tenemos un objeto que se mueve, y lo que vamos a hacer para las colisiones, de inicio, es muy sencillo. Si se produce colisión, pintad un trocito, por ejemplo, al principio de la memoria, en C000, pintáis una cosita roja, para que se vea que ha habido colisión, y cuando no se produja colisión, lo pintáis de color fondo. De modo que actuará a modo de alarma, en el momento en que choquen, se verá que aparece el puntito rojo arriba, y así podemos ver cuando está detectando colisión. Lo podéis hacer con el puntito rojo arriba, o con otra cosa que os indique lo que queráis, ¿vale? Un indicador en el que se vea que se ha producido colisión. Así que tenéis que hacer ahora la comprobación de colisiones. Pensad cómo hacer esa comprobación de colisiones, y sobre todo, cómo hacer que funcione en todos los casos en los que se tocan. Gracias. Gracias. Gracias.